¡Hola chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy ha llegado el día. Tuvimos el episodio número 1, donde tuvimos un éxito increíble. Puse lechuga en mi mano, conseguí que los periquitos se subiesen a mi mano, comiesen de mi mano la lechuga y eso fue increíble. Tuvimos el episodio número 2, un episodio complicado, un episodio muy complejo, donde, bueno, por desgracia, no conseguí tener casi contacto con los periquitos, ya que no utilicé nada de comida. Pero os prometí que en el tercer episodio utilizaríamos un nuevo tipo de comida, en este caso es un trozo de pan seco. No está muy seco, o sea, no está súper duro, como veis, pero nos va a servir. Es un pan que, bueno, yo ahora mismo me podría comer, le podría dar un mordisco, pero ya está bastante seco, ¿no? Lleva ya unos días comprado y al final se seca, ¿no? Yo este pan siempre me lo guardo y lo utilizo para los periquitos. En el día de hoy vamos a probar a poner la mano dentro de la jaula con un poquito de pan, a ver si hay suerte, y conseguimos domesticar algunos de los periquitos. Voy a agarrar un poco de este pan, un trocito, va a ser suficiente, vamos a agarrar la cámara y vamos a ver si conseguimos domesticarlos. Tengo ya por aquí un par de machos que en cuanto han visto que estaba yo con el pan, bueno, ahora he agarrado la cámara y se han ido, pero en cuanto estaba yo aquí con el pan, han venido. Llevan mucho tiempo sin comer pan, pero, oye, tienen sus semillas en la jaula. Yo sé que hay gente que para domesticar les quitan la comida de la jaula y, pues oye, mira, les dejan pasar hambre para que después vengan ellos a la comida. Mira, dejo ahí el trocito de pan y este macho ya enseguida quiere ir, el padre de Minguito. Bueno, chicos, vamos a ver si hay suerte y si conseguimos hoy que se suban a mi mano o a mi brazo o a mi sudadera. Hoy no voy en manga corta, pero bueno, vamos a intentarlo, chicos, a ver qué es lo que conseguimos. Vamos a poner la mano por aquí. Voy a intentar grabar de esta manera. A ver, ahí, para que no se vean tampoco mucho los barrotes de la jaula. Ya sabéis que estos vídeos me cuestan un poco hacerlos porque al final son vídeos que tengo que estar pendiente de que se vean bien de luz, de que estén enfocados, de que no esté yo grabando así en vez de estar enfocando al pan, etc. Y aparte, pues tengo que estar tranquilo y concentrado de que los periquitos vengan. Voy a estar un poquito en silencio, chicos, voy a hablar un poquito más bajo hasta que consiga que ellos vayan viniendo, ¿vale? Porque ahora están un poco alterados. Miramos así. Uy, me ha mordido el dedo, qué daño. Ahí me he llevado un buen mordisco yo. Vamos. No me muerdas el dedo, muerde el pan. Vamos, vamos, súbete. Ahí lo tenemos, gente, qué bueno. Mirad, lo comiendo pan. ¿Vendrá el otro periquito también? Ojo, ¿eh? ¿Vendrá este machito también? No, este no te interesa confianza. Voy a quitar el zoom del todo para que lo podáis ver. Mira, mira, vente. Ya se va subiendo con más confianza. El otro día le costó más. Se lo estuvo pensando. Pero hoy ya ha venido de una. Mira, está ahí el otro machito, el periquito anciano. A ver si se va animando. Venga. Es que por ahora está animado, ¿eh? Míralo, míralo. Míralo, míralo. Intentan llegar desde otro lado, ¿veis? Para no tener que subirse a mi mano, chicos. Porque al final ellos saben que es una mano. Los periquitos os recuerdo que son animales muy inteligentes. Ellos ya saben que mi mano es la misma que los agarra. Voy a intentar que esté más chica. A ver. Estorcas. Oye, este se ha subido de una, ¿eh? Este ha venido volando y se ha subido. Uy, ahí he movido yo un poco el dedo. Digo, voy a ir moviendo el dedo. Para ver si consigo, no sé, llegar a tocarles un poco o algo por el estilo. A ver, voy a dejar mi mano así. A ver si consigo que alguno venga. A ver, voy a quedar así. Ya tenemos ahí ese machito Texas. A ver si viene el Texas, va. Venga, pequeña joven. ¿No? Tenemos aquí este. Este va a venir. Este va a venir 100%. Mira, 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 mira. Mira, qué bueno. Qué bueno. Pues ahí lo tenemos, chicos. Voy a mover un poco mi mano. Mira aquí. Qué bueno, qué bueno. ¡Wow, wow, 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 wow! Esta hembra es una de las hembras que cuando la agarro más me muerde. Y ahora, pues aquí está. Mira, 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 mira. La que se va a liar aquí, chicos, en un momento, ¿eh? Ya os digo que ellos tienen sus semillas, tienen su comedero, pero el pan les encanta. Mira, mira. Mira, tío, una hembra. Una hembra que es súper agresiva conmigo. Y la tengo aquí de mi mano comiendo pan. Es que es increíble. O sea, esto para mí es un pedazo de logro. Nada. Le voy a poner el dedo ahí. Se asusta. Mira. Padre de Minguito. Este es un macho que... Ha venido Julio también. ¿Veis cómo me picotean todos el dedo? Me picotean todos el dedo y eso es normal. Voy a dejar que se bajen. Voy a explicaros por qué me picotean el dedo y ahora pues les hacemos un round two. Hacemos una segunda ronda, ¿no? Ellos cuando se van a subir... Voy a dejar, por cierto, aquí el pan. Ellos cuando se van a subir al dedo es como cuando tú, por ejemplo, estás caminando por un sitio, ¿vale? Entonces, pensad que cuando tú vas por un sitio y es un suelo nuevo, tú pisas primero antes de caminar, ¿no? Entonces, esto es parecido a lo que hacen los periquitos. Lo que pasa es que ellos, al no tener manos, por así decir, para ver dónde están pisando, etcétera, ellos lo que utilizan es el pico. Claro, ellos no tienen una mano... Imaginaos que yo aquí tengo esta barra y yo me quiero agarrar a la barra y subirme, ¿no? Claro, yo la toco con la mano, veo si es estable y ellos lo hacen con el pico. Ellos picotean, ellos tocan para ver si eso es estable. Una vez que ellos han comprobado que eso sí que es estable o que no lo es, lo que ellos hacen es, en este caso, subirse. O no subirse, depende. ¡Wow! Alucinante, alucinante. Vamos a hacer un round two, vamos a hacer una segunda ronda con un poco pan. A ver si hay suerte. Mira, mira cómo viene. A ver si hay suerte conseguimos que se suban más periquitos e ir pillando confianza. Me gustaría también grabar algún YouTube short de esto, pero bueno, a ver si luego lo puedo hacer. Y sigo teniendo su confianza. Me voy a poner así, ahora. Me voy a poner así, pero mira, voy a quitar el zoom para que podáis ver más. Y veáis cómo van viniendo. Mira, este machito quiere venir, pero le cuesta. Mira, ya está. Ya está. Fácil y sencillo, ¿eh? Los dos, los dos. No os peleéis en mi dedo. Me cago en todo. Bueno, pues nada. Se han querido pelear en mi dedo. Mira, el machito de este Texas. Este es Torcas. El que está en mi dedo. No es el mismo macho de antes. Este es Torcas. Ey, ey, ey. No os peguéis. Ey. Ey, ey, Joe. No, pues a ti no te dejo ahora. Por echar a los demás. Aquí hay que compartir entre todos, chicos. No me vale que venga uno y sea aquí el rey de la zona. Compartir, chicos. Estos dos podrían ser perfectamente hermanos gemelos. No lo son. Ni siquiera son hermanos. Pero en cuanto a colores. Oye, oye, pero ¿esto qué es? ¿Una pelea aquí en mi mano? Tengo ahora mismo tres periquitos y más que quieren venir, ¿eh? Voy a dejar la mano ahí abajo. Mira, lo voy a grabar así. Es que así ni se ve. Están tantos periquitos ahí. Están tres ahora mismo. Mira cómo picotean. Bueno, pues ahí tenemos a Torcas y al otro macho. Pues ahí los dos. ¡Eh, el periquito anciano! ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, pues nada, chicos. Un periquito de seis años que nunca han tenido contacto humano. O sea, nunca ha estado domesticado. Primera vez que está en una mano comiendo. Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Para que luego la gente diga que no, es que yo necesito un periquito papillero para que coma de mi mano, para adiestrarlo. No, lo que tú necesitas es tiempo y dedicación a las cosas. Eso es lo que tú necesitas. Mira, mira, mira. ¡Ey, ey, ey! El otro día os dije que este macho era imposible que comiese de mi... ¡Oh, me ha llevado un mordisco! ¡Oh, me ha llevado un mordisco! Han confundido mi dedo con un trozo de pan. Muy mal. Oye, pero esto de subirse a mi brazo así de gratis. Este macho, el pío recesivo que estaba en mi dedo, fue un macho que yo dije que era imposible que se subiese a mi dedo. ¡Guau, guau, guau! Estoy flipando, chicos. Oye, venga, iros bajando. Iros bajando un poco todos. Vamos a turnarnos, ¿no? Ahora está el periquito anciano. Mira cómo me muerde el dedo. Míralo, que eso no es pan, tío. Eso no es pan, ¿eh? Oye, oye, que el pan no es eso. Oye, oye, pero ¿y esta liada aquí? Bueno, pues cinco periquitos. ¿Cuántos más se van a sumar aquí? Como me lleve yo un mordisco, ya veréis, os quedáis sin pan, ¿eh? Mira, los cinco, no sé, he perdido ya la cuenta. ¿Cuántos periquitos han pasado ya por mi mano? Oye, Julio, ¿os puedes dejar de morderme la mano? Pues nada, están aquí todos como locos. Chicos, what the fuck. Vale, vale, a ver, nos bajamos un poco, a ver. Bajarse, bajarse. Oye, no, 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 bájate, venga. Oye, nos bajamos un poco. Vamos a hacer un round three, ahora en que se calmen. Dios, es que se han subido un montón a mi mano, ¿eh? En cuanto uno pilla confianza van todos. Lo malo es que, no sé si os vais a dar cuenta, tengo ahí como rojo el nudillo y es de un mordisco, y aquí igual, en esta parte de la mano. Ahí me he llevado yo algún mordisco suyo. Bueno, vamos a por un round three, tercera ronda. A ver si conseguimos, chicos, que vengan. Vamos allá. Bueno, pues de una. Tú ya ni te lo pierdas. Pero, 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 ¿y esto? Pero, ¿y esta manera de venir a comer? Qué majos, tío. Bueno, chicos, pues nada, ahí está. Para que luego se diga que Rincón Animal no domestica periquitos. Pero aquí los tenemos. Oye, oye. Pero vienen bastantes aquí a comer, ¿eh? Es que en cuanto... Ay, 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 qué mordisco me he llevado. No sé si lo habéis visto ahí. Este cabrón. Mira un pedazo de mordisco. Al final, chicos, esto es tener paciencia. Y en cuanto tienes uno o dos domesticados, los demás es que vienen solos. ¿Por qué vienen solos? Porque ya confían, ¿no? Cuando ya hay un periquito que confía, los demás confían porque el otro confía, ¿sabéis? Vamos. Míralos. Oye, chicos, os tenéis que turnar para el pan, ¿eh? No puede ser. Mira. A ver si consigo... A ver si consigo tocarles un poco mientras comen, pero... Yo no entiendo por qué se pelean. Aquí hay sitio para todos. Oye, oye. Mira, mira, mira. Mira cómo se pelean. Ah, por aquí todos quieren pan. Oye, que tengo pan para todos. Que he traído una barra gigante, chavales. No os preocupéis. No me cuesta Julio, es que se sube a mi brazo y a mi dedo. Bueno, 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 bueno. Oye, ¿ya o no? Bueno, yo creo que ya es suficiente por el vídeo, tío. Y hemos conseguido unas tomas interesantes. Venga, súbete aquí. Ahí. Bájate. Sube ahí. Yo creo que hemos conseguido unas tomas súper interesantes. Ya os digo, tengo aquí más pan. No os preocupéis. O sea, yo he cogido un trocito para el vídeo de ahora, pero tranquilos que tengo más. O sea, no pasa nada. Pero uff, me han dejado la mano. Me la han dejado fina filipina, ¿eh? Alguno me ha dado algún mordisco aquí en esta zona. Ah, no ha sido un mordisco súper fuerte, pero sí que mordían como para ver qué era, ¿no? Pero bueno, chicos. Dios, vaya experiencia. Vaya experiencia. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Al final, pues bueno. Aquí tengo los periquitos poco a poco. Se van domesticando. Voy a probar, va. Voy a probar, chicos. Me la juego. Venga, va. Iba a decir, lo hacemos en el cuarto episodio. Me la juego. Voy a poner la mano sin nada. A ver si viene alguno. La voy a dejar aunque sea un minuto, sin nada. A ver si alguno viene. ¿No? Ahora ninguno, ¿eh? A ver este macho. Ole. Ole, sin pan, tío. Ole. Ah, en cuanto has visto que no había pan, te has ido, ¿eh? Pero ole, ahí tenemos uno. Uno que ha ido pillando confianza ya. Oye, eso para mí ya es un logro, chicos. Es verdad que él ha ido a ver si había pan o no. O bueno, pan, lechuga, ya sabéis lo que les doy yo. Pero creo que es un buen logro, chicos. Wow. Me quedo contento. No sé qué más deciros. Tercer episodio, están yendo las cosas muy bien. Así que, bueno, ya sabéis, al final paciencia, dedicación y las cosas acaban saliendo. Así que, chicos, ahora sí que sí. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.